Tan falso fue tu honor Solo siento, mujer, haber creído Que nace el ángel que yo había soñado ¿Con qué te bendeciré? No hice nada No por eso te odio ni te desprecio Aunque tengo poco oro y poca plata En materia de compras soy un mes Espero a que te pongas más barata Sé que algún día bajarás de precio Oye, Salomé, perdonará Oye, Salomé, perdonará Oye, Salomé, perdonará Señoras y señores Mientras que vaya bonito y suavecito Y el día de hoy ha sido Roberto Sancho ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!